Tenemos este enlace con Ángel Salazar, quien está con el doctor Rafael Espinosa Delgado en el Hospital San José para hablarnos de cómo tratar las manchas de la cara, acdé y rosácea con el tratamiento que aplica el doctor Lumenis IPL. A ver, escuchemos. Muchas gracias Luis Alberto y muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de la multiplataforma de Proyecto Puente. Para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, qué gusto que nos estén acompañando a través de esta cápsula. En este momento yo me encuentro con una persona muy especial, desde un lugar muy especial, por supuesto, estoy directamente con el doctor Rafael Espinosa Delgado, también conocido como Doctor Espada acá del Hospital San José, ¿no es así? Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días Luis Alberto y a todo tu auditorio. Encantado de estar aquí con ustedes. Vengo con la premisa, principalmente acerca de que se nos está acabando el verano. Bueno, gracias a Dios, por supuesto, el sol ya no está tan fuerte, sin embargo, este sol tan intenso nos ha dejado secuelas en la piel a algunas personas. Que pudiéramos hablar un poquito de manchas en la piel y de estas situaciones, ¿qué nos pudiera platicar al respecto? Claro que sí. Gracias a Dios que ya se va a acabar el calor. Y bien, cuando tenemos manchas las podemos tratar. Nosotros tenemos aquí en el Hospital San José, en Doctor Spa, mucha tecnología para ayudarte con las manchas que te dejan el calor. Utilizamos la luz pulsada, nosotros tenemos luz pulsada intensa de Lumenis, que es Lumenis desarrolló la luz pulsada. Tenemos el aparato original, por lo tanto, tenemos el aparato que tiene la mayor energía y el mejor software para entregar esa energía. Y nos va a ayudar específicamente para únicamente quitar el pigmento sin dañar la piel. Y eso es bien, bien importante. Porque luego tenemos luz pulsada, hay luz pulsada chinas donde duele mucho el tratamiento o queman la piel. Este tratamiento no te va a dañar la piel, exclusivamente va a ir a atacar el pigmento que tienes en la piel. Me parece maravilloso porque eso nos quiere decir que aquí hay una solución. Que si la persona que nos esté viendo en este momento ahí a través de su pantalla dice, yo tengo manchas quizá rojas, hay una solución para eso gracias a la luz pulsada. Yo personalmente a veces me pongo nervioso, amigos, con los láser y todo esto. Doctor, este es un procedimiento que es doloroso, ¿tiene alguna sensación? ¿Cómo se siente? Bien, mira, primero aquí tenemos todas las medidas de protección. Utilizamos unos lentes especiales tanto para el operador de la máquina como para ti, te pones unos lentes metálicos donde no van a dejar pasar la luz pulsada para que no dañe tus ojos. Y en segundo lugar, lo que utilizamos, utilizamos un gel frío y si la máquina se enfría a menos 3 grados, entonces eso hace que el tratamiento no sea doloroso. ¿Puedes producir una sensación de calor? Claro que sí, porque estamos trabajando con energías muy altas, pero tratamos de que el tratamiento no sea doloroso. Hay áreas donde el pigmento es muy oscuro, donde se puede absorber demasiado la energía y ahí sí puedes tener una sensación un poquito incómoda. Es bien importante la protección y la prevención para este tipo de manchas. Una persona que es propensa a las manchas siempre tiene que utilizar bloqueador solar. Bueno, todos debemos de utilizar bloqueador solar, pero el éxito del bloqueador solar está en la reaplicación. Si nada más nos lo ponemos en la mañana y no lo vuelves a aplicar, realmente no te va a funcionar. Hay que estar aplicando cada 3 a 4 horas mientras estemos expuestos a la luz solar. Actualmente los rayos ultravioleta, la penetración de rayos ultravioleta en nuestra atmósfera es muy alta, entonces los cánceres de pieles cada vez son más frecuentes, más comunes, entonces siempre debemos de cuidar nuestra piel. Entonces, aquí en esta clínica las personas pueden venir a utilizar o van a realizarse todos estos procedimientos de los que hablamos, ¿no es así? Así es, claro que sí. Aquí los esperamos en el Hospital San José de Hermosillo, el cuarto piso. Y con muchísimo gusto los atenderemos, les haremos su valoración y les recomendaremos el tratamiento que sea adecuado. Estamos en Facebook como Doctor Spa, en Instagram como Doctor Spa HMO. Y aquí en el Hospital San José, el teléfono es 662-1090-568. Yo quiero agradecerle, doctor, por su tiempo, por siempre platicarnos y darnos toda esta información que nos es de mucha utilidad. Y bueno, no me queda más que agradecer y regresar a las cámaras y los micrófonos al estudio de Proyecto Puente.